Hola gente, estamos en un nuevo video Y bueno gente, esta vez venimos a hablar de Khan Bueno gente, si no saben quien es Khan ¿Quién es Khan? En pocas palabras, el puto amo Es la mayor prueba viviente de que en base de trap Te puede soltar tremendas líricas Obviamente hay más raperos que en base de trap sueltan muchas líricas Pero diría que Khan es más variado O sea, te hace temas sentimentales en trap de todo Para mí es de los mejores de la música en general Decir que hace algunos días sacó un nuevo videoclip del tema Lobo Y le quedó buenísimo Ese Dios no es bueno si madrugas Yo sigo enamorado de los ojos de mi locura Interesaos de mierda me la sudáis Con ellos no comparto esta fortuna Yo sigo en el mismo pensamiento de unos años No creo en el amor y el día que lo haga me autoengaño No te enamores de mi niña porque te haré daño Porque yo no lo haré Nadie caza al lobo si no va al rebaño Su tema con más visita es una bala Que es en serio de los mejores de Khan que he escuchado Y de los mejores temas por decirse Y yo que pensaba que mantenerse en este mundo era simple Los ojos rojos dilatados indican quien suele evadirse Llévatelo todo y no dejes que mañana quiera rendirme Escribo suplicias a un hombre de cera Corazón de piedra hace conciencias libres Los temas que más me gustan de Khan a mí Que los paso escuchando diariamente Que diría Esto es lo que tengo en mi lista de música en el cel Es Ray Vacío Una bala Imposible Olmi Min No sé pronunciar en inglés Disculpenme El amor es insaciable desde siempre Puedes tener fe No tenerlas Defenderse Nadie nunca debe creerse Todo lo que cuenten Hay te quiero Que pueden engañar a la muerte Gracias a ti por saciarme de mis dramas Mi mejor canción salió del odio que guardaba Vacío mi corazón Vacía la sala Dile a mi locura Que nuestra historia se acaba No sacaría un disco de mierda Ni aunque tuviera un público de niños engañados Lo hago por mí no por ti Siempre lo deje muy claro Quieres comprarme Pon cifra y hablamos Todo este esfuerzo ya no lo regalo Entré bien el negocio y me siento estafado Aquí nadie llega alto siendo un honrado Me quedé con los recuerdos Y ahora quieren verme sufrir tanto Porque no puedo volverlos Se acabó el besarme mientras duermo Acariciando mi espalda Perdía la noción del tiempo Ahora el techo se me cae cuando te pienso Me dijeron que el ron se mezclaba con el lamento Nuestro amor escapó Sabes lo que siento Ver que tu amor se muere Pero que el mío yo lo tengo Llevo diez años con la pena De que sin esto soy nada Que nadie va a luchar por lo que yo quiero Nadie me explicó Como funciona el juego Solo me dijeron que no debía ser con fuego Tras pesar las decepciones que me llevo Cumplí los 24 y cada vez tengo más miedo Que el futuro ya no espera Pero espero Que el pasado ya no va a volver de nuevo Pasta puta fama Fans que te apoyan Sexo fácil Marca y ropa gratis El éxito del trono number one Yo solo hago música Top a ti Drama Problems Pena Sangre Letras Risas y entonces lo que hació el rap a mi Ellos quieren llenarse teniendo fans Yo me lleno con daño Recalcar tres temazos tecan Que no entran en lo que más escucho Pero si que me parece buenísimos Literalmente Sé que si empiezo a escuchar más Me voy a terminar enamorando más de esos temas Que sería el tema de historias El tema de glory El tema de escritores Noches de infortunios Madrugadas 12 horas en junio Y un hombre sin medios Con 15 tuve que dejar los estudios Lucho por mi interior No busco problemas Ya no juego sucio Me mato en silencio No cumplo mis sueños Me canso y renuncio Baby quiero que me traigas todo tu calor Cuando yo te pida tu tiempo Yo voy a hacer algo que no va a hacer nadie Darle luz al mundo Es lo que llevo dentro Juro que amo esto Sin música no sería nada O quizás esté muerto Calma mi grupo Doblele lo es todo Algún día sé que todo el pastel será nuestro Música para escritores No puedo hablar de cosas que no he visto Perdón por las decepciones Perdón por si pensabas Que podía hablarte de algo más que de un joven Yo canto para que el cielo no llore Yo sé cantos por los niños Que no quieren ser mayores De los que si no hay dinero Beben vino de cartones De los sobredestructivos Luchar aunque estén perdidos Porque cuando están jodidos Y lloran ni se les oye Y bueno gente Espero que hayan conocido Música de Kant O si no la conocieron Ni ya sabían cuáles eran Lo hayan repasado Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Yo lo disfruté Y más lo voy a disfrutar Estar en este momento Porque de paso Me escucho tantos temazos De Kant Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Como ya dije No se olviden de pasar a mi tema En la descripción A mi videoclip El 1 de junio Saco uno nuevo En el canal De mis temas Y bueno gente Espero que le den un buen like A este video Y recuerden gente Que si están aquí Es porque el rap Nos unió Yeah No se olviden de pasar a mi video No se olviden de pasar a mi video No se olviden de pasar a mi video